que nos va a endulzar la mañana y me acompaña pues Jensi Pineda que está aquí con su emprendimiento llamado Pancake Lovers. Aquí estamos babiando en el estudio. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poquito acerca de Pancake Lovers. ¿Cómo nació la idea? Bueno, Pancake Lovers nació porque yo siempre me llamaron la atención como los postres, pero en realidad no puedo hacer como pasteles y eso. El único que puedo hacer es el tres leches. Entonces estuve buscando como ideas para poder emprender y me aparecieron los mini pancakes y entonces yo dije voy a buscar la máquina para ver y los vendí. Y te enamoraste de la idea de un postre que es súper adorado por todos. ¿A quién no le gustan los pancakes y también los waffles? Y pues es un postre sencillo, ¿verdad? Sí. Así es. Miren, el día de hoy nos trajo, bueno, nos trajo una variedad de productos que ella tiene también en su emprendimiento. Cuéntanos un poquito de los productos que nos has traído. Bueno, hoy traje el Lovers que trae 24 mini pancakes. Le incluye dos salsas y dos toppings. Le traje un waffle y también le traje la ruleta que le incluye 16 mini pancakes con dos salsas y dos toppings también. Qué rico. Y el día de hoy pues nos trajo también aquí los toppings y todos los aderezos que le vamos a agregar porque los vamos a estar decorando en vivo mientras platicamos un poquito más acerca de este emprendimiento. Cuéntanos también, Hensi, ¿cuáles son los toppings que ustedes tienen? Tenemos galleta Oreo, tenemos marshmallows, eminence, chispas de colores, chispas de chocolate y también tenemos frutas como la fresa, la piña y el kiwi. Esa es para las personas que están fit, que quieren pecar un poquito con un panqueque pero necesitan ahí su frutita. La verdad que ellos tienen toppings para todos los gustos y también pueden añadirle salsas. ¿Qué salsas nos trajiste el día de hoy? Hoy traje leche condensada, jarabe de chocolate, jarabe de fresa y Nutella. Ok, vamos a iniciar decorando. Estos, como pueden ver, si pueden ver en pantalla, estos ya están prácticamente con sus toppings ahí. Entonces este también me imagino yo que es un paquete súper bueno para una fiesta, para un regalo, puede ser para toda ocasión, la verdad, para invitados también. Es súper lindo tenerlo en la mesa y que ellos vayan pues sirviéndose. Pero estos sí los vamos a decorar el día de hoy. ¿Te parece si tú decoras el waffle y yo voy a decorar los mini pancakes? Ok, sabe. Vamos a ver cómo se me da la repostería a mí. Bueno, cuéntanos un poquito también acerca de los envíos. ¿Cuánto tiempo de anticipación las personas tienen que contactarse con ustedes? Los pedidos se tienen que agendar con un día de anticipación. Por lo general, nosotros pedimos ya sea el 50% o el total del monto a pagar para poder agendar el pedido. Súper importante que lo hagan con su tiempo adecuado porque me imagino que la gente los quiere a último minuto, pero no, un día de anticipación tienen que hacer su pedido. Sí, y hacemos envíos en todo San Pedro Sula con un costo de 80 limpias. Súper. A partir de las 7 y media a las 6. Ah, tienen un horario bastante extendido. No solo es para desayuno, sino que también si a alguien se le antoja un snack en la tarde o a las 4 de la tarde y quieren comerse unos panquequitos, pues aquí están. Tienen un horario bastante flexible. Cuéntanos también un poquito acerca de los productos que nos estás diciendo que por ahora ustedes tienen los waffles y tienen los mini pancakes, ¿verdad? Sí, así es. Y también ofrecemos el servicio para eventos, para ya sea bodas, cumpleaños, baby showers y así. Justamente estábamos hablando de eso detrás de cámaras que sería una opción excelente y yo me imagino que en un cumpleaños de unos niños esto sería la opción perfecta para los invitados, que ellos puedan crear sus propios platillos, hacer combinaciones con los toppings y a los niños les encanta el dulce. Así que ya saben también si ustedes quieren pues contratarlos para eventos, ellos también están haciendo pues este servicio. Ustedes solo pueden contactarlos también a los teléfonos que ven en pantalla y bueno, van a poder tenerlos en su cumpleaños, en su boda, en cualquier ocasión que ustedes quieran. También cuéntanos un poquito acerca de cuál ha sido uno de los desafíos con los que te has tenido que enfrentar pues para emprender. Yo sé que no es un camino fácil, pero ¿cómo inició ese deseo de emprender con tu propio negocio? Pues creo que todo el mundo empieza emprendiendo por buscar una nueva forma de recibir como un ingreso extra. Entonces, bueno, el desafío más que todo ha sido ese, empezar. Porque cuesta empezar, pero una vez uno lo hace, ya solo es ver para adelante. Así es, uno de los desafíos como nos estabas contando, más difícil es quitarse ese miedo. Ese miedo de ¿qué va a pasar con mi emprendimiento? ¿va a salir bien todo? Y qué importante, qué importante que diste ese paso extra y que ahora estás comenzando con un emprendimiento súper, súper próspero. En las redes sociales ustedes lo pueden seguir, pueden ir a ver esas creaciones espectaculares. A mí se me hacía agua la boca viendo todo lo que ustedes tienen en sus productos. Pero miren, ya vamos aquí, ya van tomando forma mis pancakes. Yo les puse leche condensada, que es mi favorita. Le puse, ¿cómo se llaman estas? Chispitas de color así. Y le puse un poquito de Oreo. ¿Tú qué le pusiste? Cuéntanos. Yo le puse Nutella y Oreo, pero me falta agregarle la leche condensada. Ah, ok, aquí está la leche condensada. Ustedes también le pueden agregar M&M's, también tiene chocolate para los amantes del chocolate, Marshmallows, la verdad que hay para todos los gustos y sabores aquí. Así que lo más importante es que es completamente personalizado. Ustedes pueden armar pues su paquete de pancakes o también lo pueden hacer como un regalo. He visto también que tienes cajitas personalizadas para cumpleaños o tal vez para aniversarios. Cuéntanos un poquito acerca de eso. De hecho, ahorita estamos haciendo los kits para el Día del Niño, que es para que los niños puedan armar su app, sus mini pancakes, a la forma de que a ellos la más les guste. También tenemos una cajita que le incluye ya una prenda, ya sea una camiseta para los niños o una blusa para las niñas y el juguito y así. Ey, qué lindo, qué lindo el paquete que tienen para el Día de los Niños también, pues los padres de familia que nos están viendo el día de hoy. Atentos porque es una opción excelente. Ustedes también podrían hacer los envíos a las escuelas, ¿verdad? Sí, así es. Ah, ok. Súper interesante, una opción de desayuno o de comida súper buena. Yo les recomiendo pues porque sus niños van a estar felices comiendo estos mini pancakes y waffles que nos ofrecen en Pancake Lovers. Hazles una invitación a la gente para que se anime y pruebe los mini pancakes. Bueno, los invito a visitar nuestra página en Instagram que se llama Pancake Lovers, así se escribe, Pancake Lovers HN y para que puedan darle ese detallito ya sea para su cumpleaños o solo porque sí a su persona especial o a sus niños, su amigo, lo que sea y para que puedan disfrutar de algo dulce. Para que les endulce el día, para que les alegre el día, Pancake Lovers está aquí para ustedes, ustedes solo tienen que contactarse con un día antes de anticipación pues para que puedan hacer sus pedidos y bueno, yo se los recomiendo, eso se ve espectacular, nosotros nos vamos a quedar aquí decorando nuestros pancakes, pero continuamos con mis compañeros, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes por invitarme.